Este martes en Perfiles. Una entrevista en la que conoceremos en profundidad a Pepi Alonso, una mujer que vive para su negocio y para su gran familia. Abuela Pepa, te queremos mucho, porque soy un grande. No se lo pierdan, el próximo martes 13 de octubre a las 10 de la noche, Perfiles. En Estepola Televisión.